Música Dina Boluarte en estos momentos viene realizando un sobrevuelo en helicóptero el objetivo supervisar los trabajos que viene desarrollando la autoridad para la reconstrucción con cambios ella se encuentra acompañada en estos momentos por el ministro de defensa Jorge Chávez como por representantes de defensa civil lo que se busca es poder prevenir acciones que pueda provocar ante un posible fenómeno el niño lo que se está trabajando en estos momentos en lo que es el sector de la cuenca del río Rima es la limpieza, descolmatación asimismo eliminar la conformación de montículos de basura que es arrastrado por el río Rima y de esta manera evitar que cuando se den las lluvias intensas en las zonas altas de nuestra serranía ésta pueda perjudicar causando desborde y provocando deslizamiento de lodo y tierra perjudicando a muchos centros poblados es por eso que se está trabajando lo que es la descolmatación de los diferentes ríos que se encuentran en diferentes sectores de esta parte de Lima los trabajos según lo que se ha dado a conocer se vienen desarrollando en los sectores de Huampatmí Los Paltos, El Paraíso, Santinés, Puente Girasoles también se están haciendo trabajos en el distrito del Lurigancho, Lima Provincia departamento de la ciudad de Lima se están haciendo uso también de las maquinarias pesadas que hace algún tiempo fueron presentadas por el Ejecutivo los cuales no sólo realizan labores de limpieza y descolmatación acá en esta parte de Lima Provincia sino también se está trabajando en las provincias de Tumbes, Piura y Trujillo tal como lo pudo corroborar la Presidenta Irina Boluarte hace algunas semanas cuando viajó hasta estas zonas que se vieron perjudicadas durante el ciclón Millaco es por ello que se están haciendo labores de limpieza y descolmatación como parte de los trabajos de prevención que están dentro del plan Compunche Perú en estos momentos la jefa de Estado acompañada por el Ministro de Defensa como por otras autoridades entre ellos de Defensa Civil están supervisando para de esta manera poder identificar cuáles son los puntos más críticos y es ahí donde darle mucho más fuerza a estos trabajos que desde hace algún tiempo ya se están ejecutando además se ha dado a conocer que se van a conformar miques y así mismo se van a eliminar materia excedente que se ubican en todo lo largo del río Rímac así como sus quebradas y también se va a trabajar en algunas lagunas que se encuentran en las partes altas de los cerros los sectores donde se está trabajando desde hace algún tiempo son Fuente La Perla Señor de los Milagros La Cantuta también está el tramo de ingreso a California y en las diferentes bocatomas labores que no solamente se desarrollan en Lima Provincia sino también en otras regiones tal como lo dábamos a conocer la Presidenta hace algún tiempo hizo un sobrevuelo también sobre los ríos de la región Figura la región La Libertad y también sobre los ríos de la región Tumpes los cuales se vieron perjudicados durante el ciclo Iaco es por ello que se están tomando todas las medidas de prevención para que de darse el fenómeno del niño tal como lo están anunciando estos no se vean perjudicados sobre todo por las lluvias constantes que han generado muchas veces que estos ríos aumenten su caudal provocando el desborde y perjudicando no solamente a las viviendas sino también a los cultivos es por ello que se está haciendo la limpieza respectiva sobre todo la despolmatación y también se están anchando los ríos para que el agua cuando venga con fuerza no vaya y termine en los diferentes centros poblados en las diferentes comunidades sino que toda esta agua desemboque en el mar las maquinarias adquiridas por el ejecutivo vienen trabajando en diferentes sectores por varios turnos para de esta manera poder abarcar mayor cantidad y así poder ir descolmatando todas estas quebradas todos estos ríos pero sobre todo reforzar las riberas y evitar que las aguas de darse el incremento de estas puedan desbordarse ahí vemos la explicación del ministro de defensa quien señala cuáles son los puntos donde se viene trabajando y vamos a escuchar a ver la explicación del ministro hacia la presidenta Lina Boluarte y vamos a escuchar y vamos a escuchar Y de esta manera la presidenta Ina Boyarte viene llevando a cabo este sobrevuelo para supervisar las labores de limpieza y descolmatación. Nosotros retornamos de estudio y en cualquier momento otra vez salimos con el sobrevuelo que viene desarrollando la presidenta y con eventuales declaraciones de la jefa de Estado. Gracias por ver el video.